Por medio de las gestiones de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, se logró la donación de cuadernos a 25 familias del Cantón, quienes tienen alguna persona con capacidades especiales. La entrega la llevó a cabo el Instituto Costaricense de Electricidad, en una de las aulas de la Casa de la Juventud. La intención era colaborar con esas familias integrantes de la agrupación para que se ayuden en pleno curso lectivo. La donación de útiles escolares para las familias que tienen personas con discapacidad. Esto lo realizamos en conjunto con el ICE, que es el que nos está dando los útiles, ellos son los que los van a donar. Nosotros le hemos hecho una solicitud hace unos meses, para ver si había la posibilidad de que nos donaran algunos útiles para los niños de personas con discapacidad o familias. Porque como usted sabe que donde hay una persona con discapacidad, pues hay pobreza, ¿verdad? Entonces la idea era eso, que se nos donen unos útiles y hoy, gracias a Dios, y muy contentos porque hoy va a ser la entrega de estos, para 25 personas. Este año en el ICE se encuentran colaborando con diferentes centros educativos y organizaciones, como en este caso para darles cuadernos tanto para alumnos de escuelas como de colegios. Dentro de la proyección social que tiene el ICE, este año comenzó a tratar de brindar un apoyo a la sociedad, y específicamente lo que son cuadernos a escuelas, a colegios, a personas de bajos recursos, a todo tipo de instituciones que requieran una ayuda. Entonces este año se comenzó con ese proyecto y eso es lo que hacemos, venimos a entregar unos cuadernos que tenemos para que sean utilizados en la superación personal como el estudio. Los beneficiados se mostraron muy agradecidos por la ayuda. Me parece excelente porque definitivamente para que los hijos estudien hoy día, aunque sea cuadernos, hay que comprarlos, ¿verdad? Y el que a uno le donen unos cuadernos ya eso es de mucho beneficio para uno. ¿Contenta? Claro que sí. ¿Y agradecido? Claro que sí. De que sí, muchas gracias por todo, por la donación. ¿Contento? Sí, bastante. Qué importante que les donen cuadernos, ¿verdad? Para seguir estudiando. Sí, a mí me gusta mucho estudiar y seguir adelante y tener una carrera. ¿Y qué le gustaría hacer? Madera, porque evanistería. La intención de la Asociación Inclusiva Laboral es buscar las ayudas necesarias para colaborar con las personas con discapacidad.